¡Hola! Esto que veis detrás de mí es el puerto de pasajes, el puerto más importante de Guipuzca. Esto es lo que yo veía desde mi ventana hasta los 10 años, porque yo me crié aquí en rentería. Y detrás, no lo vais a ver bien aquí porque tenemos unos árboles delante, está el pueblo de Lezo. Es un pueblo desconocido incluso para los guipuzuanos. Nadie ha estado en Lezo porque no hay nada importante, pero tiene una cosa que es única en el mundo, que fue el lugar donde nació el almirante Blas de Lezo. Ahora, en esta época de Internet, ha salido a la luz. Yo en aquella época no lo sabía y a mí no me lo enseñaron en el colegio, viviendo aquí en rentería. Ahora mismo seguro que los colegios vascos no les enseñan que fue Blas de Lezo. En los colegios españoles no se les cuenta su historia, pero tampoco en Colombia. Y fue un hombre que defendió a los colombianos, a Cartagena de Indias, de los piratas. Bueno, acabo de estar ahí en Lezo, que yo creo que no había estado desde pequeño, y no hay un solo monumento en olor a este hombre. Y tiene narices porque es un pueblo muy pequeño. El asunto es que en estos días quería hacerle un homenaje a Blas de Lezo porque es mi paisano y porque yo creo que va siendo hora, aunque se está hablando de que se va a hacer películas sobre su vida, de hecho creo que Mel Gibson ha comentado que a lo mejor hace una película sobre él, y a colación de Blas de Lezo, el asunto es explicar la importancia de toda aquella historia, la historia española, la historia vuestra también en Hispanoamérica, que nos han gustado. ¿Por qué? Bueno, pues porque si nos hubieran contado todas las cosas maravillosas que hizo España, el Imperio Español, toda esta época que va desde finales del siglo XVI hasta principios del XIX, seguramente lo que ha estado sucediendo en esta comarca de Guipúzcoa, el País Vasco, no hubiera sucedido porque está intrínsecamente ligado todo el fenómeno del nacionalismo al complejo de culpa de ser español. Y, como digo, es alucinante que en estas provincias vascongadas, en el País Vasco, no se les cuente a los chavales quién fue este hombre que, faltándole una pierna, un brazo y un ojo, fue uno de los marinos más importantes, más alucinantes. Imaginaos, la guerra da miedo, imaginaos ir a la guerra sin una pierna, sin un ojo, sin un brazo y conseguir derrotar a los ingleses con muy poquitos barcos, muy poca gente en ese sitio de Cartagena de Ideas. Bueno, en la historia del País Vasco hay otros grandes hombres que han dado días de gloria a España, como el Cano, del cual se está hablando ahora por, me parece que ha sido el 500 aniversario de la circunvalación de la Tierra, el Almirante Churruca, por supuesto, Unamuno, Baroja o Ramiro de Maestu, pero hay muchos más. Y lo que pretendo con este vídeo es contar, hacer un resumen, gracias al libro de Rocabarea, Imperiofobia, al vídeo de Fortunata y Jacinta, que bueno, del cual les traigo bastante la información que os voy a dar ahora, cómo nos han hurtado los grandes logros españoles en la ciencia, en el saber, porque la leyenda negra en parte se basa en ese lugar común, en esa leyenda urbana de que España no tenía científicos. Algo que es totalmente falso, pero son cosas que están apareciendo ahora, en el siglo XXI, que nos estamos enterando, por ejemplo, que Descartes, aquel famoso, bueno, pues esa frase que da origen un poco a la era de la racionalidad, del empirismo, como si antes no se hubiera pensado, pienso, luego existo, eso se lo copió de un español llamado Gómez Pereira, que lo había dicho en 1554, lo había escrito en un libro del cual Descartes vivió. Darwin, Darwin, en realidad lo que hizo fue un plagio de un militar español llamado Félix de Azara, que lo que se llama, que además de militar era cartógrafo, al que le enviaron a Sudamérica y como el tipo se aburría, empezó a hacer una colección, bueno, una recopilación de las especies animales y él fue quien propuso por primera vez la teoría de la selección natural, es decir, que de la competitividad dentro de una especie habría algunos individuos que legarían sus genes y que de esa manera se hubieran mejorado las especies animales, pero no dijo, no habló de que de esas mutaciones se podía haber desarrollado cada una de las, o sea, era creacionista, en definitiva. Otro jesuita, un jesuita llamado Juan Ignacio Molina, también tiene escritos que anteceden bastantes años a los de Darwin, del origen de las especies, o sea, que fijaos, ya nos copiaron y no nos lo han contado. En matemáticas tenemos a un tal Pedro Ciruelo y a Domingo de Soto, que se adelantaron en muchos años a luego otras propuestas que vinieron de los países protestantes. Felipe III, con todo lo que dice de la ciencia española, creó la Academia de las Ciencias. Y bueno, inventos españoles, insisto, lo recojo de un vídeo que he visto de Fortunata y Jacinta, el astrolabio, la ballestilla, la brújula, por supuesto el autogiro, esto sí que nos lo contaron, el submarino de Isaac Peral. Ayer mismo vi un vídeo en un canal de televisión, hablando, bueno, por supuesto, era información anglosajona, y atribuyéndose el invento del submarino. Cuando Isaac Peral, en 1890, y esto lo ha contado el sobrino nieto de Isaac Peral, al que tuvo el honor de conocer en Cartagena, pero Cartagena de Murcia, hace unos meses, ese invento estaba en 1890 ya patentado. ¿Y qué ocurrió? Que se guardaron un cajón, y por eso perdimos Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Hasta bien entrado el siglo XX, los países protestantes no tuvieron el submarino. ¿Qué hubiera ocurrido si los masones españoles no hubieran metido ese invento en el cajón? Pues seguramente que ahora Cuba, Puerto Rico y Filipinas seguirían siendo españoles. O sea que ha habido una traición de algunos elementos dentro del gobierno español. La cartografía, las mejores cartografías las hicieron los marinos españoles. El traje de buzo también es un invento español. La máquina de vapor, ya lo conté en otro vídeo, Jerónimo de Allanz, un navarro, se ha mantenido ignoto a lo largo de los siglos. Se ha atribuido a Watts, al inglés, este invento. Y el calendario gregoriano también es un, bueno, más que un invento, pues un desarrollo español de 1582. Hasta 1782 no lo adoptaron los países protestantes. Por supuesto, el siglo de oro, el famoso siglo de oro que no ha sido superado la cantidad de literatos que dio este país. Y el real de Aotso, esto lo está contando Patricio López, lo está contando Pablo Victoria. La primera moneda mundial, la primera moneda planetaria fue una moneda de plata del imperio español que se imprimía, se sacaba al mercado desde las minas de San Luis Potosí en México, en donde tuve el honor de estar hace 5 años, en un pueblito muy recomendable ir allí, que se llama Real de 14, donde hicieron la película de Viva Zapata, de Marlon Brando, por cierto. Con esta moneda se comerciaba incluso en Asia, porque los chinos y los japoneses estaban en guerra y era a través de Filipinas como comerciaba. Bueno, más mentiras que nos han contado. Aquí, en España, se estaba la farmacopea, el método de destilación de los principios activos de las plantas. Se había desarrollado ya en el siglo XVII y XVIII. Y la psicología, perdón, sí, los principios de la psicología, huarte. Y, en fin, son numerosos los inventos y los desarrollos españoles científicos que nos han hurtado. Bueno, esto, como digo, es fundamental saberlo, porque de aquí se derivan todos los secesionismos que hubo a principios del siglo XIX en la América hispana y son el origen de esa mala conciencia, por ser españoles, que han generado los independentismos vascos, catalanes y gallenos de hoy en día. Así pues, bueno, pues desde aquí este homenaje a Blas de Lezo en el puerto que le vio nacer y donde seguramente aprendería sus botes de marino. Y, bueno, como paisano suyo que soy, pues yo creo que llega el momento de que en Lezo, a ver si de alguna vez hacéis un monumento a este hombre, porque tiene narices por el polvo tan pequeño que sois que lo tengáis y no aprovechéis el turismo, hombre. Ahora, eso sí, vamos a ir a ver la casa de Blas de Lezo en Pasajes de San Pedro, que está ahí enfrente, al lado izquierdo, según estáis viéndolo, es el escuario donde la ría de pasajes conecta ya con el marcatrápido. Así que, desde Rentería, un saludo.